Música No la vuelvas a querer Te aconsejo corazón Que no ves que con tu engaño Ya te ha hecho mucho daño No la quieras corazón Si la vas a perdonar Aun sabiendo que haces mal Pues entonces tu castigo Lo tendrás bien merecido Por no saber que aguantar Muy claro te lo hice ver Muy claro te lo advertí Si es que te toca perder La culpa de ser de ti Música Y si es que te hace llorar No te voy a consolar Por tu gusto tu lo hiciste Si después te arrepentiste Que me puede a mi cortar Música 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 Música